Una vivienda abandonada ha ardido en la tarde este lunes en la calle Estrella, en Recinto Sur, por causas que aún se desconocen. El suceso se ha producido tras una pequeña explosión al parecer de basura, según han explicado algunos vecinos. Estas personas han señalado que la vivienda es un auténtico vertedero, por lo que no se mostraba sorprendido por el final de la misma. Los bomberos han controlado rápidamente el incendio, pese a ello han tenido que emplearse a fondo tanto por lo escarpado del terreno como por el hecho de que la casa estuviera construida con amianto material altamente contaminante. El incendio, como decimos, fue extinguido rápidamente, aunque los bomberos siguieron realizando tareas de refresco.